bueno estamos aquí en el refugio manantial este perrito se extravió hace tres días una amiga manantial la rescató y la trajo aquí al refugio y hoy viene a reconocer a su dueño una persona que dice que entonces vamos a ver sí me voy a ver el piso ver si Ahora sí lo reconoció ¿Dónde se le ha extraviado? ¿En qué parte? ¿Dónde se le ha extraviado?